Bueno gente, antes de empezar con la reacción, les quiero mandar un saludo a las personitas que se suscribieron, activar la campanita o dejaron un comentario en algún video Así que un saludo para Donato Oficial, Ghostplay, Baltazar Gómez y Danilo Rosero Así que nada gente, si ustedes quieren un saludo en el próximo video, lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita o dejar un comentario en algún video Así que nada, les dejo con la reacción Un nuevo video en el canal, en este caso vamos a reaccionar al último tema que sacó Rels B, clase G, video oficial Así que nada gente, sin más vueltas, empecemos Yo puedo asegurar que este es el contrato que vamos a firmar más importante, que yo al menos he presenciado en esta compañía durante los 7 o 8 años que llevamos El beat y el flow de Rels B, amigo, Next Level Amigo, alto beef a Sony ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!